Para mí es indistinto, llámele saqueo, llámele robo temerario, llámele robo empoblado en banda, lo concreto es que hace 48 horas en la provincia de Buenos Aires vivimos un hecho angustiante, un hecho complicado, un hecho que nos preocupa y un hecho que nos tiene a todos marcados por sobre todas las cosas en la retina, lo que hemos vivido en otras épocas de la Argentina y que no queremos volver. ¿Qué están haciendo para evitarlo? Bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad lo que hicimos fue actuar de manera rápida, de manera contundente y se trabajó de manera muy efectiva. El Estado en la provincia de Buenos Aires y la policía trabajó con un nivel de profesionalismo que pudimos controlar la situación. Yo recorrí por sobre todas las cosas, el lugar más complicado fue Moreno. Hubo más de 600 llamados que hubo que atender, que hubo que estar, que hubo que disuadir, en muchos casos se llegaba y ya con la sola presencia policial la gente se iba y lugares donde intentaron realmente entrar y la policía lo impidió. Por lo tanto, en esa inmensidad, en esa extensión geográfica que tiene la provincia de Buenos Aires, los recursos humanos y materiales se distribuyeron estratégicamente para que cuando esto sucediera se pueda actuar con estos resultados.